como siempre sean bienvenidos ya lo saben a un nuevo vídeo destacando un nuevo tutorial enfocado ahora a dispositivos android en específico a tabletas samsung y bueno esto va de manera genérica para una gran variedad de tabletas samsung así es que tablet samsung que puedes obviamente llevar a cabo este proceso donde tiene esta restricción en el cual no puedes acceder a lo que es el sistema has olvidado lo que es el patrón la contraseña el ping llámese como quiera pero no puedes acceder al dispositivo si es que esa es la mejor manera de poder realizarlo de una manera rápida y completamente sencilla mejor manera es con paz para android un lot el removedor de pantalla de bloqueo de android y bloqueos frp de samsung en cuestión de minutos llevas un proceso donde ojo los primeros dispositivos samsung obtienen que pueden realizar esto sin pérdida de datos puede restablecer el dispositivo por medio de la guía desbloquear la pantalla de bloqueo de samsung que funciona el 99 por ciento de los dispositivos y bueno obviamente todos los en este lo voy a estar dejando ahí abajo una descripción para que puedas obviamente conocer un poco más acerca de este programas así es que vamos allá porque el programa ya lo tengo aquí descargado y lo que voy a hacer es compartir pantalla y bueno tenemos obviamente dos escenarios así es que vamos allá muy bien ya estamos grabando a dos pantallas y hay que destacar que bueno ya tengo el dispositivo está tablet samsung que ya está conectada ahí y bueno obviamente como he dicho este es un modelo ya un poco antaño galaxy tac a 7 pero ojo lo que destaca aquí es que podemos removerle por completo la restricción dos procesos dos métodos que podemos realizar uno eliminarle la cuenta de google otra removerle el código en pantalla hay una opción dentro de ella bueno dos que es una removerle por completo sin pérdida de datos que esto es únicamente para primeros dispositivos así es que no va a aplicar para todos y tendría nosotros que es removerle por completo lo que es el código en pantalla lo que es hay el identificador de huellas face id así es que tenemos ahí ya el dispositivo conectado lo que le damos acá es iniciar proceso que nos destaca que se podría borrar los datos del dispositivo así es que muy bien realizado todo este proceso ya tenemos ahí que nos estará destacando esto que es una guía para realizar el modo recovery modo de restablecimiento de el dispositivo si bien es cierto este programa se orienta a mostrarte una guía completa a partir de lo que puedes realizar con la tablet o con un dispositivo samsung está casi lo que es el dispositivo cuenta con un botón de home si no cuenta con ello te destaca y lo que es una guía para que posteriormente pases al proceso todo está aquí la va realizando con el propio dispositivo a la par y te destaca que hay que desplazarte hasta wii pedata factor y reset presionar el botón de confirmación luego darle en borrar prácticamente todo el wii pk h partition y seleccionar en ribaud system now así es que cuando realizas todo este proceso que si bien el programa te da una guía existida para que no te pierdas y puedes revisar el mismo procedimiento es muy claro que como es su propio dispositivo esto siempre se aclara estos tutoriales van dirigidos para los propios usuarios que tienen y que son dueños de esos dispositivos que van a realizarle esto no para dispositivos que son el tercero no para dispositivos de segunda mano así es que nada de manera completamente ilícita así es que esto va de una forma completamente legal y para tu propio dispositivo después realizar este proceso ya te estará destacando que el dispositivo ya está realizando el proceso donde remueve por completo lo que es el patrón código face it y lo que tengas ahí huella de una manera rápida y realmente exhaustiva el procedimiento lo estarás obviamente viendo en la parte derecha de tu pantalla ahí está todo el procedimiento el ahí le estarás viendo todo el procedimiento que lo está realizando desde la tablet obviamente como destacado procedimiento muy rápido completamente muy eficiente cuando ya tengas acceso al dispositivo pues ya el programa nos sirve como tal de una guía para removerle por completo lo que es el código que has olvidado así es que un tutorial realmente muy rápido sencillo va dirigido para tablet samsung pero de igual manera para dispositivos samsung u otros dispositivos va perfecto porque te destaca las guías generales para realizar el procedimiento así es que nada yo hasta aquí me gustaría despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones y nos veremos hasta en un futuro vídeo master tutos fuera bye bye y